Mi gente, aquí llegando a mi casa después de un día de trabajo, un día arduo de trabajo. Aquí estamos, pum, 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 para arriba, un poco cansado. El pum, pum, pum es pum, 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 para arriba. Bueno, feliz, feliz, contento, acá me espera mi hija más chiquita que me ha hecho de comer. Vamos a ver qué comida me preparó para hoy. A ver, a ver, a ver. Me espera con un invento, un invento de ellos. Y me dijo, te voy a sorprender con un invento que hago yo. ¿Qué son? Estas son como las que hacen ustedes en los otros países, en México, las tortitas, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Los famosos tacos o las famosas, no me acuerdo cuánto, pum, pum, pum. Bueno, acá le decimos fajitas, son estas masitas que en realidad son las mismas tapas de las empanadas que ella las ha hecho doraditas en la plancha. Y ha preparado una salsita con lo que había acá en la casa, ahí se están subiendo los gatos, de carne molida, cebolla, tomatito, pimientos, morrones y mayonesa. Con lo que había, con lo que había, dijo que iba a inventar algo y ahora vamos a comer fajitas a la agostina, pum, 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 para arriba. Fajitas a la agostina, fajitas argentina. De lo bueno, lo mejor, pum, pum, pum. Los supermercados en la Argentina están casi vacíos y, bueno, iba a salir a comprar ella, pero le dije, cuando yo llegué compramos y al final terminó ella inventando esto con lo que había en casa. Pum, pum, pum. Espero que lo hagan. Si tienen alguna duda, me lo dejan ahí en los comentarios y le vamos a responder cómo se hace esta comida tan, tan sabrosa y tan rica. Pum, pum, pum. Y hoy recibí un regalito de una de mis pacientes favoritas, Rebeca. Rebeca me regaló este hermoso llaverito que es un corazón, un corazoncito, ya lo abro para mostrarles. Un corazoncito muy lindo que también sirve de pastillero, pastillero para poner la medicación que uno toma en el día, si toma. Muchísimas gracias, mi querida Rebeca. Y aquí abajo va el canal del esposo de Rebeca, que también es youtuber, un youtuber que está en gran progreso, ya tiene 100 amiguitos. Le pido a todos ustedes que se agreguen ahí al canal de El Tío. El día de ayer, los niños dejaron de ir a los colegios y empezaron a tomar sus lecciones por internet. Hoy los transportes urbanos dejaron de ir tan llenos de gente. Solo algunos vamos de pie, eso deja que haya más espacio y circule más el aire. Solo los que tenemos que ir a trabajar hemos subido. Las mismas caras, las mismas personas, pero distintos pensamientos. Todos pendientes y temerosos, un silencio que dice mucho más que mil palabras. Un día nublado y lluvioso completan este paisaje urbano que invita a la reflexión y a la toma de conciencia. Nuevas medidas se esperan para hoy, que se habla de una cuarentena igual que en los colegios. Y algunos piensan que será mejor, otros piensan que será el principio de una época de escasez económica. Pero todos, o la mayoría, están dispuestos a hacer lo que las autoridades sanitarias dispongan, que sea lo mejor para el bien del país y del mundo. Ya dejamos de hablar en forma individual y ya empezamos a hablar en forma mundial, con acciones positivas que tomaron los países y con muy buen criterio se empezaría hoy con este aislamiento social que es de gran conveniencia para prevalecer la vida ante la muerte. ¡Gracias!